Tengo muchas razones para estar sonriendo, y esa gente me está dando una más, pero yo gané la batalla de Bel, y voy a WrestleMania y le voy a arrancar la cabeza a punta de bofetada, o sea, la mujer más recia sobre el planeta. Y después de todo lo que Ronda Rousey me hizo, créeme, no hay una persona que quiera verte hacer eso más que yo. Pero bueno, Becky, no puedo evitar, excepto notar que tienes puesta, bueno, una protección en tu rodilla, una rodillera, y estabas caminando un tanto lento, bajando por la rampa, y entraste al cuadrilato de una manera un poco difícil. Bueno, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Estás bien? Sí, bien. Bueno, muy bien. Simplemente vamos a echarle un vistazo a lo que sucedió en la propia batalla real, en la propia lucha de la batalla real. Así que aquí estamos, nos quedamos con dos, están Charlotte Flair y tú, vamos, es un momento increíble, cuando de repente, de la nada, Nia Jax acaba contigo, y puedes ver ahí que estás sosteniéndote la rodilla, y fue donde sucedió la lesión, ¿no? Pero tú eres todo corazón, Becky, tú entraste a ese ring, y tú le pusiste fin a esa lucha, independientemente de cuántas veces Charlotte Flair te estaba atacando la pierna una y otra y otra vez, y tú la lanzaste. Fuera de ese cuadrilátero y tú, Becky, ganaste la batalla real contra todas las probabilidades, porque eso es lo que tú haces. Y tú eres todo corazón. Pero Becky, durante los pasados ocho días has estado negándote a recibir atención médica. Yo creé la batalla real con una pierna sana y voy a pelear contra quien sea, donde sea, pero ningún doctor se va a acercar a mí. Becky, yo entiendo, entiendo que no quieres ser evaluada por un médico. Yo recuerdo lo que pasó, la noche en que invadiste Monday Night Raw y Nia Jax te hizo explotar la cara. Yo estaba contigo en el cuarto de entrenadores, tu nariz estaba rota, estabas sangrando por todas partes, pero lo único que tú querías hacer era pelear, luchar. Yo nunca había visto algo así de hombre, mujer, de nadie. Tú eres tan increíblemente fuerte, ruda, eres todo corazón, tú vas a hacer cualquier cosa, cualquier cosa por este momento, y yo lo sé, y tú lo sabes. Pero yo no puedo permitirte físicamente competir si tú no tienes el alta médica de parte de nuestro personal médico. ¿No crees que yo veo lo que está pasando aquí? ¿No crees que yo no sé lo que está pasando? Tú no planeaste lo mío, soy tu mancha. No estaba en tus planes, pero yo estoy aquí, y no me voy a mover por nadie. ¿Qué escuchaste? A ti no te interesa el dinero, y no te importa mi salud y mi carrera, ¿qué sabes tú acerca de luchar? Tú no has tenido que luchar por nada en tu vida, jamás. Ah, no es cierto, es cierto. No, no. Eres otra niña de papi que no tiene que luchar por nada, y ahora tú me vas a detener a mí por luchar por algo. Pero yo me lo ve, y logré dar los pasos necesarios para llegar a WrestleMania, y no hay nada que tú puedas hacer, ni nadie al respecto. Tú sí ganaste tu lugar, absolutamente, pero es un compromiso legal el permitirte competir si no te dan el alta médica a los doctores. Es muy fácil, lo único que tienes que hacer es ver al doctor, el doctor te va a dar el alta médica, y entonces puedes competir, a menos que esta rodilla esté peor de lo que tú quieres aceptar, y eso es lo que tengo. Y a pesar de que tú no quieres creerlo, yo, a mí tú me importas, esta lucha es una de las luchas más grandes en la historia de WWE. ¿Ustedes quieren verla? ¿Ronda Rousey contra Becky Lynch en WrestleMania? Ellos quieren verlo, yo quiero verlo, todo el mundo quiere verlo, pero tú tienes que tener el alta médica, vamos, no seas tan cerca, Becky, ve a ver al doctor, por favor. Te lo estoy rogando, esto no se trata de ningún truco, esto no se trata de juegos, esto se trata de tu salud. ¿Podrías tú, por favor, ir a ver al doctor? No me vas a arrebatar mi momento, no me vas a arrebatar mi momento, Steph. No quiero quitarte tu momento, pero es decisión tuya. Si tú no vas a ver al doctor, yo voy a tener que estar forzada a suspenderte, hasta que lo hagas. Y yo no quiero hacerlo, pues, bueno, si tú dices eso otra vez, yo no voy a ser responsable de mis acciones. Yo no entiendo por qué es esto tan difícil. Por favor, no me hagas hacer esto, Becky, no me hagas hacer esto. No lo hagas, entonces no lo hagas. Entonces, ¿vas a ir a ver al médico? ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! Y entonces no me dejas otra alternativa. Hasta que no lo hagas, desde este momento, Becky Lynch, tú estás suspendida de WWE.